¡Gracias! 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 Y entonces me pegaba que era el colegio, me pegaba que era el cojo. El día que yo nací, vivo la enfermedad. Y se parece a su padre, y a su madre, y a su hermano, y a su mamá, y a su hijo, y a su tía, y a su primo, y a su prima, y a su abuelo, y a su abuela, y al maestro, y al demás, y a la cine que vende a la flor. Y ahora sí, y toda la tienda de restaurantes, la batería, la masajita, que juega la máquina en su ya. ¿Por qué se va? ¿Por qué dice todo el mundo que todos los chingos somos igual? En la calidad de se nos ha ido con uso de dinero, no será de empresa ni regalito de nada. La puerta de vengo, se lo ha hecho bastante largo, y en la economía ya donde llega la cosa. Y sé que el año va a ser, el año que hemos subido, porque dicen los expertos que aquí en España será difícil. El año que hemos subido, y al final de se nos ha ido con la cosa. El año que hemos subido, y a su hijo, 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 y a su hijo. El año que hemos subido, y a su hijo, 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 y a su hijo. El año no es cualquiera he su hijo, y requirements porque su hijo, y a su hijo, y a su hijo. Le he ido con su hijo y a su hijo y sus hija, le he ido con su hijo, y a su hijo, y a su hijo. ¡Gracias!